Para darle guata, uva, uva, guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata, uva, uva, guata Me dice que ella fuma Me pide que le role y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le role y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien